Lo único que me dijeron el otro día, que me dieron una pequeña pista, ¿no? quizá Es que hay muchos botes de pintura amarillos Hay muchos botes de pintura amarillos Hay muchos botes de pintura... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es él? Hace un ruido raro, ¿no? A ver ¿Me ha visto? No me ve, ¿no? Es tonto, no me ha visto ¡Ah, sí que me ha visto, sí que me ha visto! Sí que me ha visto, sí que me ha visto, sí que me ha visto Sí que me ha visto, sí que me ha visto ¡Ah! Hostia, que no se abría No se abría Vale, vale, vale Vale Ahora hacemos luz aquí ¿Va a venir? Vale, botes de pintura me dijeron, ¿eh? Botes de pintura, aquí no hay Aquí no hay ¿Arriba había? Perdón, ¿eh? Perdón A ver Vale ¿En el comedor hay? ¿Dónde está? No No, 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 no No hay botes de pintura aquí, ¿no? Sube, 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 sube Subiendo, ¿no? No, no he subido A ver A ver En el comedor Parece que no hay botes de pintura ¿Y dónde hay más botes de pintura? ¿Aquí hay botes de pintura? No, aquí no hay nada Ah, sí, nos faltaba una letra Letra C nos falta, ¿vale? ¿Este era un bote de pintura? No sé No sé No Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Cállate Uy, lo que me dispara Uf 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 Grande Sebas Muchas gracias, tío Que vaya muy bien, tío O sea, a veces A veces que estés por aquí Vale ¿Hay botes de arriba? ¿Hay botes de arriba? No, ¿hay botes de pintura arriba? O sea Ahora mismo Allí donde hemos ido Al escalar no hay botes No hay botes de pintura ¿Aquí había botes de pintura? ¿Puedo escalar? ¿Puedo escalar? A ver Si escondo las tijeras Quizá mejor, ¿no? Aquí había algún bote de pintura Creo A ver Bueno, yo me voy a dormir Ya que vaya bien Gracias al ricón de Yesco Muchísimas gracias Enorme Nos vemos en la próxima ¿Aquí había botes de pintura? No, no Sí, aquí hay uno Aquí hay uno ¿Hola? No, aquí no hay nada Estaba aquí encima Tío Pensaba que era el asa Tío Pensaba que era el asa Del bote ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? La letra, tío Pasé por aquí tres veces No lo vi, tío No lo vi, tío ¿Qué dices? Y un poco más Y no lo veo, ¿eh? Un poco más Y no lo veo, ¿eh? No podías creerlo ¿En serio? ¿Estás seguro que no? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hay? ¡Ah! Un cuerno ¡Va allí arriba! ¡Va allí, ¿no? El cuerno va allí Donde decía yo, ¿no? Aquí, 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 aquí Va aquí, ¿no? Yo decía Aquí tiene que ir un cuerno Aquí tiene que ir un cuerno ¿No? ¿Es aquí? ¿Dónde era? ¿No era aquí? No Arriba, es arriba, es arriba Es arriba, es arriba, es arriba Ah, vale, vale Digo, joder Digo, demasiado bien piensas de mí, ¿eh? Demasiado bien piensas de mí Entonces, es arriba, ¿no? Es aquí arriba A ver, a ver, a ver ¿De aquí? ¿De aquí arriba? ¿Dónde está, tío, el hombre? ¡Ah! ¿Aquí? Está en verde ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hostia, puta, qué susto me ha dado! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, le he puesto el cuerno ¿Y qué? No ha pasado nada ¿No? No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada, ¿no? ¿Por qué no puedo? O sea, a ver Escondo las tijeras ya ¡Ah! Tontísimo, tío Tontísimo 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 Corre, 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 corre Me va a pillar, me va a pillar Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Vale, he puesto el mapa ¿Y ahora qué? He puesto el mapa Vale ¡No! Me ha visto, tío ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tengo el mapa puesto, tío Pero no puedo sacarlo ¿Uno? No 0, 8, 4, 1, 6 ¿Qué es eso? ¿Para qué son los números? ¿Para qué son los números? 0, 8, 4, 1, 6 ¿Había algún sitio para poner números? ¿Había algún sitio para poner números? La X marca el camino Pero Marca el lugar, ¿no? Pero ¿Los números? Son algo 0, 4, 8, 1, 6 0, 8, 4, 1, 6 ¿Y qué es esto? ¿Aquí qué es esto, tío? O sea, vale ¿Esta puerta cuál es? Vale Venimos por aquí A la derecha A la derecha en el árbol A la derecha en el árbol Apuntad número Apuntad número, va Apuntadme el número 0, 8, 4, 1, 6 0, 8, 4, 1, 6 0, 8, 4, 1, 6 Apuntad, apuntad, apuntad Apuntad, apuntad, apuntad Apuntad, apuntad, apuntad Hostia, está sentado Es allí Es allí Es allí Es donde está él Es donde está él Gracias, Jessica A ver, a ver Claro, claro La pala La pala No La pala La pala está arriba La pala está arriba Mira, mira, qué cabrón, tío Está allí Es allí donde tengo que ir Es allí donde tengo que ir Pero la pala está arriba Si hemos subido Hemos subido y no la ha cogido ¿Es en serio? ¿Es en serio esto, tío? ¿Soy tan tonto? A ver A ver A ver Vimos Estaba aquí dentro Claro No he mirado atrás Es que nunca debes mirar atrás Pero en este caso sí En este caso sí Debía mirar atrás, tío Vale Vale No, tío Te mato Pero esto es trampa ¿No? O sea Se queda sentado Donde tengo que ir Eso es trampa Claro Es en este árbol ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¡Los colores! ¡Los colores! Azul, lila Azul, lila Blanco, rojo, verde Apuntar, apuntar Azul, lila Blanco, rojo, verde 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 Vale Aquí 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 Azul, lila Vale, apunta 8, 0 1, 6, 4 8, 0 1, 6, 4 8, 0 1, 6, 4 8, 0 1, 6, 4 Si, no, si, no Vale, bien, 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 bien Gracias, gracias, gracias Perro Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame ¿Cómo? 80164 ¿Quién no me ve, ah? ¿Uno? ¡Una llave! ¡Una llave! ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esta llave? ¿Para dónde es? ¿Ya está? ¿Ya está, no? ¿Para dónde es la llave ahora? Por aquí, ¿no? Tiene pinta que es por aquí, eh Tiene pinta que es por aquí ¿Otra vez al museo? No, no, será a otro sitio ahora Será a otro sitio, no No, voy a mirar el museo Voy a mirar el museo El museo estaba por aquí, ¿no? Está aquí arriba Está aquí arriba ¿Soy muy bajito o es cosa mía? ¿Soy muy bajito ahora? No sé, como que Como que estoy muy bajito, tío Como que estoy muy bajito ¿Será para el museo otra vez? ¿O será otra casa? Vale, es parecido al museo que usamos otra vez Pero No creo, ¿no? Porque esto está Pero si estaba vacío ¡Soy muy bajito! Que esta vacío Visita Porque eso BAR Noường ¡Gracias!